¡Hola personajes! Hace mucho tiempo que me pedíais otro de estos, así que venimos con un unboxing de Harry Potter. Esta vez viene de parte de Geek Planet y se pusieron en contacto conmigo porque como saben que me gusta mucho Harry Potter, pues decidieron hacerme una cajita sorpresa y... ¡aquí está! Todo lo relativo a sus cajas, los precios y todo está en su web, que tenéis en la caja de descripción, y además tenéis un descuento del 5% poniendo este código. Luego os iré contando más cosas sobre ellos, pero vamos a abrirla ya porque tengo muchas ganas. Llevo hace varios días y no la he querido abrir para abrirla en directo. Está bien cerrada, ok. ¡Ábrete! ¡Oh my God! Ok. Lo primero que viene aquí... ¡Oh Dios mío! Es un Rock Candy Vinyl Collective de Bellatrix. ¡Oh Dios mío! Adivinad. O sea, mirad esto. ¡Oh my God! ¡Y qué bonita! ¡Es muy bonita! ¡Ay que tiene el tatuaje y todo desde el cuello! Me mató. Bueno, ¿sabéis quién se mata? Los voy a poner ahí juntos para que... para que me odien. Pero que para otra cosa. Vale. Otra cosa que veo... ¡Oh! ¡So cute! Mirad qué llavero tan cuqui, por favor. A ver, enfócalo. Por favor. ¡So cute! Y me viene muy bien porque tengo llaves nuevas. Y me viene muy bien. Eh... O sea, o sea, lo saben. Lo saben. Saben que... Saben que tengo una obsesión importante con las tazas. Y me ha regalado una de animales fantásticos. ¿Esto es oficial? Sí, es una taza oficial. De... En plan de Warner Bros. y todo eso. Le dice... Muy... Oye, me encanta mucho. Y es de animales fantásticos y pone aquí... Accio. O Accio. Siempre le he dicho Accio, pero al parecer se dice Accio. Entonces... Bueno. Es lo que tiene cuando lo lees antes de que salga la peli. Luego lo voy a utilizar porque tengo té. No. Viene aquí un Geek Planet News. Y son unas... Ah, es como... Viene en el formato de periódico muy chulo. Y es como una información básica sobre Harry Potter, Hogwarts y cosas así. Oh, tenemos aquí esto. Que es como... Es una placa de Indeseable Número 1. Oh. Oye, es metálica, ¿sabéis? Qué guay. Y viene aquí con... Tiene agujeritos como para colgarlo. Si lo queremos colgar. Y esto también es oficial. Viene ahí. Harry Potter. Warner Bros. Me gusta. Y ya por último, viene aquí una camiseta. Oh. Es de Fantastic Beasts. Qué pasada. Está bien oficialísima. Pero tiene la etiqueta de Fantastic Beasts. Qué chula. Save America from witches. Estos de las señoras estas de Salem, ¿no? Supongo. Join the new Salemitas. Ya sabéis que yo todo lo que sea, camisetas y tazas y todo esto de Harry Potter. O sea, yo me muero. So happy. Los chicos de Geek Planet me han dicho que estemos atentos porque van a sacar una colección de bolsos de Harry Potter. Pasarán una foto por Twitter y es la leche. Seguidlos en Twitter y en las redes sociales que os dejo abajo para no perderos los bolsos ni cajas de estas. Suscríbete a mi canal para más vídeos de Harry Potter y sígueme en mis redes sociales para fotos y todo eso. Nos vemos. Bye.